No, no, entiendo que no, no, iré, 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 que tenga su momento de reflexión, bueno, pues no sé, no sé, yo creo que ya pone nervioso, donde tiene que estar, pero, tienes que tener siempre dos propias, una que te llevas a la mano, voy a coger, bueno, voy a coger un poquito de agua, bastante más, le vamos a pedir al juez que nos permite hacer el día 1 de julio la toma de posesión, el quien, de la dicturación, y que, pues en el mundo, porque son 5 días después, son 5 días después. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!